Tengo mis dos guabones favoritos, son Poncho y Nicola. ¿Entrarías tú, güey? ¡Ah! Yo, yo, sin pedos, güey, nada más que yo sí tengo dinero. ¿Por qué no le sugieren a los productores que en la casa de los famosos, pues metan a puros famosos? Aparte, por semana, pues evidentemente la gente, esto no es un misterio, la gente, o sea, nos pagan por semana. ¿Cuánto ganaste en total? Estaba mandando una pregunta del público. Ok. ¿Cuántas personas? Si las pruebas estaban arregladas en las que ganaba Jorge y ellos se enojaban. Esto no lo sabe nadie, güey. Eh, ojo, a él no le pueden gustar mis canciones. Claro. Pero, pues a mí tampoco. Si tuvieras. En algún punto hubo hate hacia mil por cero heterosexual, güey. ¿Qué cara tiene tu jefa para regañarte de algo? En esa bajada es cuando genuinamente ya te dejan de hablar porque ya no eres el del momento, ya no eres la moda y te quedas seño. Y hablando de cosas tranquilas y de preguntas no polémicas, ¿cuál es tu expadrastro favorito? La verdad es que ya estuviste a mi jefa, a mi madre, entonces... ¿Cuál jefa? Eh, New York. No mames que tú eres hijo de... Güey, te lo juro. Yo, bueno, ¿pa' qué nos hacemos penderos? Eres mi papá, güey. Pero tenía... Hijo mío, hijo, tranquilo. Me fui, pero le dejé un souvenir a tu mamá. ¿Qué le dijiste? Y saliste tú, güey. ¡Ay, qué chingo! Tú eres el souvenir de poca. ¡Ah, pendejo! Pues sí. Güey, pues hoy me tardo para el albor. Pero tú eres mi hijo, cabrón. ¿No te dijo tu mamá? No, no me había dicho. ¿Por qué crees que naciste así, todo pinche popular? Tienes toda la razón, güey. Estabas destinado. ¿Te parece que tu mamá? Estamos de rojo. No, ¿me pareces a tu papá? Tampoco. Tampoco, me parezco a ti. Me parezco a ti. Sí, güey, lo de alcohol, lo trae, güey. ¿Qué pasó, Emilio? Ay, güey, pues bien. Estoy feliz, güey. Salí de la casa, por fin. No mames, ya. Mucha gente huevona, güey. Son bien huevones, güey. Nada más se encierran y dicen que están trabajando. Güey, el más huevón te puedo decir que... Tengo mis dos huevones favoritos. Son Poncho y Nicola. La verdad. Sí, güey. Sí, yo... ¿Y esos pendejos qué? Pues es que no hacían nada, güey. Dentro de la casa. Poncho lo sabe, Poncho lo sabe que no hacían nada. Pues de eso se trataba, ¿no? De hacerte pendejo. ¿Durante cuánto tiempo te hiciste, güey? 69 días. No mames, güey. Dos meses y cachitos, güey. Haciéndose pendejos. Pues echándole ganas para que la gente creyera que yo era sentoso. Es cierto, razón. Para que pensaran que estaban haciendo un show. Exactamente. Que estaban trabajando. Exactamente. Y por eso está el milio sabio Marcos Dorado, al escorpión dorado al volante. ¿Por qué te cambiaste de apellido? O sea, ¿por qué toda la vida te hemos escuchado como Emilio Osorio y de repente vi que en tus redes dice Marcos? En Marcos... ¿Odios a tu papá? No, también yo pregunto. No, no odio a mi papá. Lo que pasa es que los tres hermanos de pronto me hicimos las cuentas, entonces por eso salió Emilio.Marcos, güey. ¡Ah, chinga! O sea, es Kiko Marcos, Romy Marcos y Emilio Marcos. Entonces nos quedamos los tres con el Marcos y ya, pero... Tu papá se debe sentir bien contento. Sí me lo dijo alguna vez, ¿eh? ¿Qué te dijo? Oye, no mames. No, me dijo, pues qué chido que hemos trabajado juntos tanto tiempo y que te ofrece y siguen siendo Emilio Marcos. Pero pues también hay que darle crédito en nada, güey. Güey, si es un pedo, o sea, independientemente de que estés en el mundo del espectáculo, si es un pedo ser hijo de padres divorciados, ¿no? O sea, por más maduros que sean, siempre existe un recelito en él. Ah, sí, siempre. Siempre hay algo así de, ah, pues porque no soy tu papá. Ah, porque no soy tu mamá. Sí, exacto. Siempre, o sea, son muy inteligentes los dos emocionalmente, pero siempre hay, o sea, yo soy la comunicación a veces de los dos. Ajá. Y a veces, este, hay cosas que se tienen que hablar y me dicen mi mamá, no, no, tú ni la tucum. O como, ni viceversa, güey. Sí, yo los he visto que se hablan, ¿no? Sí. Inclusive yo los he encontrado ahí en cafés y así. Sí, no, no. En moteles. Bueno, ahorita creo que no se hablan, ¿qué, cómo, güey? Bueno, no, yo sí los he visto que se reúnen. Ah, ¿qué? Públicamente, pacíficamente, o sea, hay comunicación aún. Son pacifistas, sí. Sí, ahorita no están tan chidos, pero pues así es la vida, a veces están bien, a veces están mal. Ya, ya no son esposos, pero de todos modos tienen pedos, o sea. Sí, sí, pues van teniendo sus roces, ¿no? Y tú sigues en medio, como buen hijo de Barrio Universal. ¡Ay! Entonces digo, ya, es un problema. Es lo que dices, y lo que dicen también ellos, pero al final te dicen, dile a tu papá. Que no. Para tener 20 años ya tienes tu pinche base de fans chida, güey, ¿no? Sí, la neta sí, sí, gracias a la chamba, güey. Y además tienes una vibra chingona en el sentido que eres buen pedo, no eres problemático, o sea, no estás ahí, este, dando declaraciones como tu jefa o con cosas así. Me digo, ¿podrías haberlo sido? Pues pude haber sido, es madre. Pregúntale a Frida Sofía. Pregúntale, sí, sí. Pregúntale a Señalora. Los pedos que le dan, o sea, ellos le dan pedos a sus papás y tus papás te dan pedos a ti. Es al revés, güey. ¿En qué momento, no sé si lo hiciste consciente o a qué le atribuyes que tengas una personalidad mucho más buen pedo y tranquila y como zen? No, en el sentido de que no eres confrontativo, güey. Claro, güey. Sí, no, yo creo que justo como lo viví mucho, o sea, pues toda mi vida, creo que lo que decidió mi personalidad es ser más pasivo. Eso sí, cuando se me bota la canica, güey, pues pierdo. ¿Tienes tus momentos? Sí, sí, pierdo. Pero, pero no, o sea, tu jefa lo disfruta, cabrón. Sí, sí, sí. Y está muy cagada y todo el mundo, aparte de su personalidad y sus fans, es por eso. Sí, claro. Pero, no sé, ¿tú tratas de controlar ese lado oscuro que tienes? No lo controlo, más bien no me lo sacan, casi como que soy, sí, sí, soy bastante, pues sí, calmado, güey. No me importa mucho lo que piensen luego y no me clavo mucho, o sea. Pero a ver, güey, yo te vi ahora en la casa de los famosos. Obviamente, hubo momentos chingones y yo te vi en algunos momentos hasta la madre, pero en lugar de ser pedero y agarrarte a putazos, nomás los mandabas a la verga y ya, ¿no? No sé. Ponías tu puchero, güey, tu trompa y te encabronabas y los abrías, pero no te ponías a agarrarte a chingadasos, es a lo que me refiero. No explotas ese lado oscuro, sino más bien dices, a la verga, yo no voy a estarme agarrando a chingadasos con estos pinches ancianos. Yo me justo decía esos viejos mañosos, es que eran mañosos, güey, el tato es mañoso, el Sergio, yo lo amo y lo quiero mucho, pero es mañoso, es bien estratega y es bien perro. Al principio de la casa siempre llegaba y empezaba a picar a todo el mundo para que brotara sus personalidades, hasta que me di cuenta, en la tercera vez, y lo volteé a ver, le sonregué y le dije, nada, le dije, no, 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 yo no jalo, y por eso me hizo del infierno, pero no mames. Sí, como que se dio cuenta. Sí, como que me dijo, este güey no va a jalar, pero sí, son mañosos los viejos. ¿Por qué no explotas tú esa parte? ¿Por qué dices, ah, güey, pa' qué agarrarme a putazos así delante de todos? Pues porque creo que, primeramente, no me meto en pedos que no son míos, o sea, en pedos ajenos no me meto. Dentro de la casa no defendía a nadie porque cuando los defendía era simplemente porque los quería, pero tampoco me metía en pedos, como tú dices. Y aparte, güey, nunca se metieron con mi familia y mi familia es la única línea que tienen que cruzar para que me vuelva loco. Entonces, la realidad es que nunca la cruzaron, entonces no es mi pedo, güey. Pues no, porque si no, tu papá no les da chamba y tu mamá se los agarra a putazos. Güey, tienes toda la razón, me acabo de dar cuenta. Pues pendejos no son, güey, pedero, pero pendejos nunca. Hijo de su madre, perro. Por eso no me decían nada. Claro, pues eres el hijo de mi probable jefe. Claro, eres de mi probable. ¿A poco crees que le callas muy bien a la pinche Wendy? Yo creo que no, quería novela, güey. Claro, mientras tanto tu papá vio cómo te trataba y dijo, no, mi papá estás en mi novela, huevo. Pero ve, güey, o sea, estuviste en la casa. Sí. Que ahí se supone que en ese tipo de realities se explota tu lado oscuro, ¿no? Más allá de poder tú decir, ok, voy a hacer una entrevista, pues te concentras a estar en un mood, ¿no? Y si vas a hacer un concierto o si estás en una novela, pues peor, porque hay edición. Sí, claro. Pero de eso a estar 24-7 durante más de dos meses con cámaras apuntándote a ver a qué hora explotas. No, sí, es una locura, güey. Pues no hay quien pueda sostener el personaje tanto tiempo. ¿Entrarías tú, güey? Yo, yo, sin pedos, güey. No más que yo sí tengo dinero, entonces no entiendo eso. Yo, la neta, entré por exposición. ¿Por dinero? No, güey. O sea, te voy a ser muy sincero. Pues he trabajado e invertido lo que he trabajado, pues en mi música, güey. Pero la realidad es que no entré por el dinero no porque no lo quisiera, sino porque sabía que había personas más fuertes para ganarlo. Yo entré por exposición, güey. Y dije, si le va bien al programa, pues voy a tener una exposición importante y voy a estar con el escorpión al volante, güey. ¿Y por qué no le dijeron, o sea, yo entiendo, güey, ya lograste tu cometido. Ah, güey, ya estoy aquí, güey. Al punto máximo de tu carrera. Pero, ¿por qué no le sugieren a los productores que en la casa de los famosos, pues metan a puros famosos? Pa' ti, a ver, va, güey, pa' ti quién no es famosa. No, a ver, la mitad no era famosa, por lo menos, güey. El albacete que es caro. La mitad no tenía fama, no tenía fama, el otro cuarto valía pito, no tenía chamba. Y ya, el otro cuarto, dentro de todo, más o menos, güey. Jorge vale pito. Nicola, no mames, a ver, Jorge, ¿quién es, güey? Comparado con el... El albacete. Es el albacete. De pinche fama. Bueno, pues... Del cero al niurca, ¿qué nivel de fama tendría? No, 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 con mamá no, compadre, porque mi mamá es cero. Por eso, no mames. Menos diez. Tu mamá, esa sí era famosa. También se lo dije cuando estaba en el, en el, este, este, el caso de los famosos de Miami. Sí. También le dije, güey, no mames. Miami, tu mamá se graba en la... Bueno, sí, sí, pero de Estados Unidos. Sí, claro, claro. Yo decía, no mames, güey, pues puro pendejo, o sea, quieren sacar al niurca, pues quítenle el nombre. No mames. Jorge no tenía fama. Nicola en su momento entra y no tenía ni puta idea, nadie de quién verga era. Y se la pasó dormida, al principio. Se la pasó jetón. Hasta que se enamoró de Wendy. Este, Ferca, pues tampoco, güey, tendrá intentándolo desde hace mucho, pero famosa no es. Saludos, Ferca. Sofía tiene el programa con mi pinche chalán, el licho de Llegaray. Es la estrella de Imagen TV, pero iba de pinche visitante y era un intruso en Televisa. Güey, sí, yo no entendí, yo, eso me, me, no me cuadraba la, la... Por eso la sacaron de chingas, güey. Pero no va. Dicen, no, esta ni, ni es nuestra empiada, esa que la... Maricler, ¿quién verga es? Ahora, ahora, Maricler, o sea, Maricler era, era, parecía que se iba a quedar mucho tiempo. Ah, pues hasta que se fue, la verdad. Qué pendejada, dije. Bárbara Torres, de LOL entero, es la menos famosa que ha estado en LOL, cabrón. O sea, ven los puntos de comparación. Oh, mami. Sergio Mayer fue famoso hace 77 años. De mí, Cristina, lástima, en redes sociales nadie le ha dicho que se murió desde hace un chingo de tiempo, pero bueno. Bueno, pero revivieron, puro Team Infierno, pero... Ah, sí, ahí sí. Ahí está. La Barbie se retiró y nadie le ha dicho que se retiró. Y así nomás, y así nomás. Wendy es un meme, que hoy, hoy es la pinche reina del mundo. Es reina, güey. Pero es la, la de... Perdidas, perdidas, perdidas. 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 Perdidas, perdidas, perdidas. Pues bueno, la invitada era no tan famosa. Sí, no tan famosa. Pero ¿por qué quisiste entrar? ¿Por qué dijiste en el mundo de los ciegos el tuerto es rey? Exacto, papi. No, la verdad, yo sí dije, güey, exposición. Sí. Aparte, por semana, pues evidentemente la gente, esto no es un misterio, la gente, o sea, nos pagan por semana. Entonces, este, digo, no fui el que más ganó, evidentemente. ¿A quién te pagará por semana? Entonces, güey, es lo único que se va a ganar por proyecto, ella. Mil pesos ya fuera de impuestos. Pero, güey, pues la neta sí dije... ¿Cuánto ganaste en total? ¿En total? ¿Cuánto? ¿Ah, sí? ¿De chiles? Sí. ¿Cuánto? 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 No te voy a decir, güey, si me secuestran, si me secuestran va a ser tu culpa, güey. Pues de todos modos ya los pagaste, ya los debías. No, no, pues ya. Ah, aparte sí hay un buen impuesto. La gente piensa que te ganas, o sea, tal cantidad de dinero y no hay nada, o sea, te los pagan así en efectivo. No, no, no. ¿Cuándo te vas a ir a Italia? Te voy a ganar un chingo. Güey, me voy a ir a... ¿Quieres que nos vayamos a Italia? ¡Aguien, vamos! ¡Te invito, perro! Yo como os con unas pinches ragazzas, ¿no? ¿Qué son ragazzas? Pues ya, te voy a enseñar italiano, cabrón. Muchachas, mujeres. Ah, muchachas. Sí, ragazza. Ragazza. Chao, ragazza, ¿cómo estáis? Chao. Hola, a ver, güey. Bueno, muchas, cabrón. Soy pinche políglota. No, mamis, ¿qué cabrón? Sí, mirá, 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 mirá. Mientale la madre a estos güeyes, en italiano. Este... Estronzo de merda. ¡Hala! Güey, si sabes italiano. Claro, güey. Yo iba a decir chingati tu madre. Estronzo de merda, filho de putana. ¡Cazzo! Oye, ¿cómo le van a hacer? ¿Sí es cierto que se van a dividir el millón? ¿O ya ves cómo es esa gente que no cumple sus palabras? Las cosas como son. En algún momento lo dijimos. Ajá. La verdad, sí lo dijimos. Y, pues, güey, se puso... O sea, pues, mucha gente, mucha raza se puso... Se puso bien pendeja. Se puso bien agresivo. Pues es que tienen razón, cabrón. No, obvio, obvio. Dos veces votando por ustedes para que sobreviven y ganan. Para que entre ellos se pongan de acuerdo. Chinga tu madre, todo lo que le invertí, cabrón. La señora que pidió 50 e-mails, güey. ¡Exacto! Ah, nada más ocupo si me puedes abrir 50 correos electrónicos, por favor, hija. Necesito sus correos para poder salvar al fin infierno. ¿No lo entiendes? Las 50 correos electrónicos. ¿Quién te va a pagar el café internet? Las pinches mantas, güey. ¿Tú crees que salieron gratis? Sí, no, no mames. Güey, estoy en una colcha, escorpión. Exactamente. No lo puedo creer, güey. Ya venden colchas de medio. Pero sí te voy a decir una cosa. Después de que salimos, pues, nos dimos cuenta de este pedo. Y sí, ya creo que se olvidó eso. ¡Ay, sí, sí! Ya lo dije. Pues sí, güey, pues la gente manda, ¿no? Pues sí, pues nada, pendejos. Dijeron, no mames, nos va a ganar Wendy y hay que repartir de una vez, güey. ¡Ay, perra, seguramente! ¡Ay, seguramente! Tú estuviste parte de esa negociación. Pero yo primero había dicho que no y después me dijeron, güey, pues somos un equipo. Y dije, ah, pues va. Pero la neta, los cuatro, los cinco fuimos coludos. ¿Ya sabían que iban a ganar Wendy? O sea, ya se lo imaginaban. Yo ya estaba seguro, güey, la neta. Sí, yo ya. Pues es que traía un fandom súper fuerte. Traía un movimiento totalmente diferente a los demás y súper importante. Para toda la comunidad LGBT, así de sencillo. Así de sencillo. Casi nada, así de todo. Y aparte de eso, la neta, trae un espíritu. O sea, dentro de la casa de después de la segunda semana te das cuenta que la chava neta es así. Está muy cagada, ¿no? Es muy cagada y tiene mucha inteligencia. O sea, es muy rápida. ¿Cómo se dice? Agilidad mental. Agilidad mental. La cual no tengo yo, por lo que acabas de ver. Sí, güey, es muy chida. Y pues en cuanto empezamos a ver eso, yo dije, güey, es muy seguro que gane Wendy por todos esos valores, ¿no? Pero sí hubo gente como que lo tomó con filosofía y otros que se ardieron, ¿no? Ah, pues sí que gane Wendy. Sí. Siendo carismática, así que no, güey. Todos bien ardidos. Todo el cielo. Me está mandando una pregunta del público. Ok. ¿Cuántas personas? Si las pruebas estaban arregladas en las que ganaba Jorge y ellos se enojaban. Ah, virre. ¡Eh! Se puso carismática. Tú estuviste ahí. Güey, te voy a decir una cosa. No lo voy a tirar a la producción, evidentemente. Ajá. Pero también, o sea, tengo mis dudas en varios juegos. Yo soy sincero y yo soy realista. En muchos, la neta sí decía que era suerte, pues porque no había forma. Pero, por ejemplo, yo sí me enojé en la de los candados, güey. Ajá. En la de la Barbie. ¿Por qué? Éramos cuatro del infierno contra Barbie, güey. Ajá. Y no pudimos, y aparte cerraron cortinas, abrieron cortinas. Entonces, esto, se nos metieron en la casa. Entonces, como que yo sí, la neta, dije como que... No, está medio manipulado este perro. Yo no me enchilo y sí me clavé, sí me enganché. Esta vez sí dijiste, no mames, es una mamada. No, ¿sabes lo feliz que me puse cuando gané el último liderazgo? Se lo dije a Jorge, perro, te gané, vas fuera. Maldito. Sí, güey, es que no mames. Siete liderazgos, güey, neta. Pero, sí, o sea, lo que sea de cada quien, se rifaba el pinche corte. No, se rifaba, pues. Lo que tenía de desconocido, lo tenía de habilidoso en los huevos. Yo escuchaste, su real es muy buena. ¿Por qué la ven con cara de caca, culeros? Pinches mamones. Podría tener un hijo así, güey, no se burlen. No, no, no. Jorge, hay amor para ti, güey. No, ojalá de concierto. Lo conocieras, es un güey íntegro, ¿eh? O sea, es un güey respetable, es un güey, la neta, sí, es un muñequito. Pero el problema es que, pues, güey, a mí... Es que era del Team Cielo. Cielo, y aparte a mí no me gustó. La neta no me gustó la rola, entonces, este, o sea, puede sacar otras que sí me gustan. Esa no me gustó. Sí, platicame. No, no sé, te estoy dando de finión, güey. Ah, perdón, perdón. Pero, pues, güey, o sea, no me gustó la rola. Y por eso hacíamos esa cara. No es show, es realidad, o sea, es sinceridad. Ojo, a él no le pueden gustar mis canciones. Claro. Pero, pues, a mí tampoco. Si tuvieras, en algún caso. Mamés, tengo dos discos afuera, carnal. Baila a escuchar mi música, güey. Ah, chingada, ¿ya te acordaste que eres cantante también? Sí, pero me subió el recodo a cantar, ¿tú puedes creer eso? Hola, chingada, ¿tan mal está el recodo? Era auténtico el ardor, ¿no? Sí, güey, sí. Oigan, cuando ganó Nicola, que ese fue como el más evidente, ¿no? El que menos pudieron cubrir la producción, cuando ganó Nicola, que se le ve la cara a realidad así, lo chingada. Y si estuvo cabrón, ¿no? Te digo algo, la neta, adentro, o sea, cuando empezamos a hablar del tema, pues, evidentemente no es contenido, porque, pues, estás dando en la Mouser, me explico de alguna forma la producción. Entonces, pues, no está chido, pero, pues, obviamente también, güey, no nos vamos a hacer, güeyes. El infierno está mucho, o sea, no sabíamos que tanta gente estaba también de acuerdo con el infierno en muchas cosas. Ajá. Y cuando salimos y vimos eso, pues, también dijimos. Estaban paranoicos, ¿no? Pues, sentíamos que estábamos locos nosotros adentro, güey. Te decían, no mames, la Barbie es la sensación, que vamos. Bueno, bueno. Es de un actor divertidísima, cuadro. No, Poncho no opinaba lo mismo, exacto tampoco. Yo, todo el team de infierno opinaba lo mismo. Ajá. Sabíamos que en contenido no era fuerte, y yo lo decía también. En contenido yo sentía que la Barbie no era nada fuerte. No, pero que no, es muy introvertida, es una pinche deportista de alto rendimiento. Sí, no, es una campeona, güey, está loco. Ponte a agarrarte a putazos, ahí se te gana. No, pues, tal vez. Ponte a recitar, este, un poema, pues, ya valió madre. ¿No? Pues, es que sí. La raza es bien culé, ¿viste? Viste el TikTok de la playa, güey, cuando está poniendo el... La vida es como una caja, este, la caja. Y, pues, ¿a dónde vamos? Pues, vamos a... Lo sé. No, mames. Me decía, qué miedo, güey. ¿De qué valió la pena trabajar, tener y todo eso? Y todos vamos al mismo lugar. A la misma caja y debajo del... Donde quedemos. Pero vamos y nos vamos igual. Y todo lo que fue, lo que hicimos, lo que hicimos, ¿quién lo va a volar? Y todo tú, tú, ¿dónde queda? ¿Fue buena decisión haber entrado a la casa de los casi famosos? Pues, estoy aquí, hermano, así que sí. Ah, bueno. La verdad es que sí. Lo demás es lo de men. Lo demás vale. No, sí, sí fue buena decisión, güey. Mucha gente, mucha raza de afuera, pues, no conocía muchas partes de mí. Y ahora sí conocieron todas las... Incluido mis nalgas. Exacto. Pero la verdad es que, güey, me dio mucho gusto porque... La gente estaba muy indignada porque cuando corrieron desnudos, tú nada más con un anillo te tapabas. ¿Qué es lo que sigue para ti? Enfocarte más a la actuación, enfocarte más a la cantada, porque a uno así y a otro no. Más a la música porque la actuación siento que ya... Ahorita no se me antoja. Ya lo superé. Ya lo he... Es para pendejos. No se me antoja para nada ahorita. Quiero meter la música, güey. Quiero hacer una música de calidad, güey. Que México, güey, voltee a ver a Emilio, al halcón, güey, y diga como de que, ah, ese perro es bueno en lo que hace y le echa ganas y le echa huevos. Eso es lo que quiero, güey. ¿En qué estilo te vas a quedar? ¿Ahora vas a empezar con corridos tumbados? Pues, güey, al parecer... No, estoy abierto a colaboraciones, güey, a géneros, pero... Y si te llegara Peso Pluma, ¿le harías el favor? Obvio, güey, le haría el favor. No, mames, él me haría el favor. Pero sí, 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 sí. Sí, yo creo que cualquier género me acomodaría, pero el pop, pues, es el género que he cantado durante... Durante todos mis años en la música. ¿Y vas a seguir neseando ahí? Sí, obviamente. Sí, escribo, güey, te escribo... ¡Ay, eres compositor! Soy compositor. Y ya, y ya en la sacan, perro. ¡Ah, ya monetizas y todo! No. ¡Tiembla, Mario Dom, tiembla! No, mames, manzana. Armando Manzanera se está revolcando en su tumba diciendo ¿Dónde te va a llamar y verga? Y ya lo hagan a abrir, Juan Abril, adivina quién es compositor. ¡No, mames! Si sueñas con tus pinches canciones, por lo que me dices, no solamente sean los madrasos cantadas por ti, sino por otros también, de repente, o nada más, nada más tuyas. Nada, pero... ¡Ah, la verga! ¡Es exclusiva! ¡Quieres todo! Y Asorio no quiere compartir sus canciones. Nadie está autorizado a hacer covers. Güey, pues es que... No le va a pasar como a Morat con Grupo Frontera. ¡Qué madraso! Grupo Frontera también, no mueves. Si gusta, aquí estoy. La neta, están cabrones. Oye, pero tú deberías de haber estado en el Team Cielo o no. No, hombre. ¿Tú crees que yo encajaba ahí, no mames? Pues no sé, pues todavía es muy, muy, este, pinche inocente. Es que, güey, el infierno necesitaba equilibrio, güey. Lo dijo Thalía. ¡Hala chingada! Lo dijo Thalía. Thalía dijo, él es el equilibrio del infierno y tiene razón, güey. Tenía que haber uno que... Y aparte la energía, güey, pues me la paso saltando de un lado para otro, güey. Está chingón. Ajá. Pero en algún momento, o sea, había como de todas las edades. Tú eras el más chamaco de todos, ¿no? Sí, sí, yo era el más chamaco. Pero dentro de los que estaban también más jóvenes, en algún momento ya, pues como que quedaste en medio de la senectud, ¿cierto? ¿Sene... ¿Qué hiciste? O sea, de los viejos. ¡Ah! Sí, sí. Yo, decían que, mira, me molestaban que le hacían así cuando le hablaba al Tata. Porque el poncho decía que siempre yo andaba atrás del Tata, fío. Y así, mi amor, me chingaban. Pero la neta es que, de los jóvenes, siento que sí era el que más tenía energía. Pues Nicola y Wendy se la pasaban enamorados. Y Poncho y el Tata se la pasaban haciendo estrategias, güey. Estaban bien calenturientos, ¿verdad? No mames, güey. Se ponían bien apasionados. Yo nunca entendí el juego, güey. ¿Y qué pedo? ¿Cuándo dejaste de ser gay? Perro maldito. Güey, te juro que... Esto no es broma. Yo sufrí a él, sufrío. No, pero en algún punto hubo hate hacia mí por ser heterosexual, güey. ¡Vierga! Y ya creían que era homosexual. Así como que se sintieron traicionados. Sí. ¡No mames! ¿Cómo que te gusta la vagina, güey? ¡Qué asco, piche niño! A ver, vergüenza. Y yo así de, no mames. Pues es que es un personaje. El problema es que, pues íbamos a eventos. O sea, íbamos a eventos de parte de Televisa. Ajá. Y, pues, el proyecto de Televisa y obviamente el juego y el sí, la actuación, pues era esa. Era que éramos pareja, Joaquín y yo. Ajá. Pero, pues, la neta, terminó el proyecto y Joaquín hizo lo suyo y yo lo mío. Y la gente como de que, no mames, ¿por qué? Es como de que, güey, pues... ¿Cuánto van a tener hijos? Sí. No, te lo juro, güey. Y a mí me decían, a mí, a mí, a mí me, me escribían y me decían... Embarázate. Pero, güey, pues, ni pedo. ¿Qué te decían? ¿Te escribían? ¿Te decían qué? Me decían, güey, este... Te aprovechaste del, 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 este... ¿Cómo se llama? Del movimiento. Pues del movimiento, te aprovechaste de nosotros. Y, güey, me llegaron, terminó el proyecto. Esto no lo sabe nadie, güey. Terminó el proyecto y me llegaron, obviamente, propuestas de marcas para campañas que eran LGBT. Ajá. Y yo no las aceptaba porque justo les dije, güey, la gente va a pensar que, que justo me estoy colgando y yo no necesito... O sea, yo no tengo por qué colgarme de eso, este, viví lo que tenía que vivir, pero yo no, yo no me siento digno representante. Apoyo a la comunidad totalmente, pero, obviamente, no soy representante de la comunidad. Pero era como mentir un poco, ¿no? Pues era, exacto, era, 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 pues ahí sí era ganar varo por, por, este, por medio de, de la comunidad, güey. Claro, pues sí, ahí te ibas a aprovechar de una posición que no te correspondía porque no estabas representando justamente a ellos, ¿no? Órale, güey, sí, exactamente. No mames, estoy cabrón. Te pusiste serio, güey. Sí, yo te pusiste serio, güey. Pero sí te dio un chingo de proyección, ¿no, güey? O sea, la gente se clavó, cabrón. Ahí sí se me subió, para que veas. Ah, sí, porque, obviamente, yo creo que fue la primera vez que la gente te gritaba así, cabrón, ¿no? Sí, y que ya no era, y que, bueno, no, sí era, siempre voy a ser, pero me refiero, ahí empezó como la línea a despegarse de mi papá y de mi mamá. Ajá. Porque, pues, ya era, ya era Aristemo, entonces, este... Claro, porque ya, ya no, ya, ya no te relacionaban con, inclusive hay gente que no sabía que eras hijo de tus papás. Exacto, exacto. ¿No? Entonces, güey, pues, pues, sí se me subió tantito. Empecé a tener relaciones ahí que nada más eran por, pues, obviamente, por interés, güey. Hasta me fui de viaje. Ajá. Este, o sea, muchas cosas que sí. O sea, relaciones en qué sentido? O sea, de amigos, güey. Amigos. Relaciones de amigos que, pues, se acercan nada más. Porque, a ti no se te acercan porque eres el... Todo el tiempo, porque yo estoy acostumbrado, soy un dios, todos son conveniencieros. Exactamente, güey. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, este, pues, sí, o sea, ahí fue el... No se me subió de ser mamón porque, la neta, no me queda mucho eso. Pero, pero sí empecé... ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que... Se me subió en el sentido de que empecé a dejar de hablarles a amigos que tenía desde hace mucho. ¿Usted, cuántos followers tienes? No, no te hablo. ¿Así? No, pero, o sea... Pero más o menos. Pero más o menos, sí, la neta sí. Uno tenía que aceptar sus errores y sí me mamonía en algún punto. Y, güey, después la caída es la que te pesa, perro. Entonces, por eso ahorita que pasó lo de la casa de los famosos, yo salí y dije, a chambear. Y lo que venga, güey. Ajá. Porque, pues, hay que capitalizar, güey. Pero, ¿cómo se siente esa caída? O sea, ¿cómo la palpas? ¿Cómo la...? Es un mal, güey. Pero, ¿en qué momento te das cuenta así de... Nomás soy la vega, soy el de Aristemo, la chinga. Y de repente, pum. Ok. ¿Cuándo es el antes y después el switch on-off? Ahora, en inglés y todo... Ah, güey, por lo menos, no, todo. Güey, ibas hacia... O sea, vas hacia arriba. Pásalo de Aristemo. Entonces, vives como el trip de que todo está chido, de que te está yendo bien, de que la gente te conoce. Pero, de pronto, empiezan a salir nuevas cosas, güey. Entonces, obviamente, te empiezan a olvidar, güey. Y la gente ya le dejas de importar. Claro, se empiezan a clavar con fanatismo, con otra cosa. En esa bajada, en esa bajada es cuando, genuinamente, ya te dejan de hablar porque ya no eres el del momento, ya no eres la moda. Y te quedas solo. Así, solo. Sí, nadie te pelea. ¿En qué sentido solo? Pues nadie te pelea. ¿De que le hablabas a tus amistades nuevas? No te dan ganas ni de hablarle a nadie porque ya nadie te habla. O sea, ya caes en depre, güey. Y ya empiezas a... Buscabas tu WhatsApp y no, no me han hablado, no me han invitado. Yo, hubo un momento en que en mi WhatsApp todos los días entraban dos mensajes. Los del grupo de mi familia. Ajá. Y los de mi novia. Y sacas el chingón. Y sacas el chingón, güey. Nadie más. Entonces... ¿Cuándo encontraste? Cuando estabas acá chingón. ¿Cuántos te llegaban? No, no contestaba. No contestaba 30, güey. Ajá. O sea, así pasa. Y te empiezan a hablar un buen de personas que ni siquiera te conocen. Y te dicen de qué, hermano. Yo siempre me identifique contigo o algo así. Entonces, en ese momento te la crees y dices como de que, ah, qué chido que tanta gente. Ahorita, pues ya, obviamente, volví a recibir muchos mensajes igualmente. Es más, ahorita recibí más. Ajá. Y pues ya ahorita, pues ya aprendes a... Es que llegaste un chingo de públicos, además, ¿no? Sí, sí, güey. La neta sí me expandió mucho. Como que en ese momento era como más de la chaviza y ya. Y de la comunidad, obviamente. Y fue un movimiento importante también. Pero sí, ahorita fue más general. Ya le caigo, o sea, ya se acerca... Es que te voy a decir una cosa, hay una diferencia. Antes se acercaban y era como de que, ay, una foto, este, ¿cómo estás? Sí, no, qué gusto, tus papás. Y todo como respetuoso, como... Y yo, pues, soy así, güey, como estoy siendo contigo. Entonces, como que me sentía no tan conectado con algunas personas. Y ahorita, güey, pues ya llega la raza y me dice, ¿qué pedo, halcón? Y yo, ¿qué pedo? ¿Por este infierno? Y ya está chingón. Ya me siento más yo, güey, con la gente. Oye, ¿pero viste lo mamí que está el tata, güey? Digo, no es por... Pero... Pero viste... ¿Y viste las nalgotas que se cargaba el cabrón? Eso sí, no. Eso ya no. Ya no. Ya no. Desinfladas. Oye, pero si eran bien grilleros. Pues es que eran los únicos dos que habían estado en el concepto, ¿no? Güey, yo en cuanto llegué y vi que iban a estar ellos, me fui al cuarto con ellos, la neta. Sí, dije, güey, ellos van a saber mínimo qué está pasando. Yo no tenía ni idea de los números, no entendía nada. Y dije... Pero ni sabías, ni viste Big Brother, güey. Por eso. Ni nacido. Pues mi mamá... Sacaron a mis dos papás de Big Brother, güey. Exacto. A mi papá por complot y a mi mamá por brincarse una barba. Pues entonces, técnicamente no la sacaron, ella se salió. No, o sea... Se brincó una barba y nada más... O sea, estaba arriba de la barba porque habíamos llegado yo y mis hermanos y Bobby en ese entonces. Ajá. Entonces lo saludó así de que, hola. Y pues está prohibido tener contacto con el exterior y la sacaron. ¡Yiii! ¡Oh, mames! Por pinche rebelde. Yo tenía que regresar a este tipo de realities a volver a darle honor a los apellidos y decir, ¡Ah, huevo! No es cierto, mamita, amo. Y hablando de cosas tranquilas y de preguntas no polémicas, ¿cuál es tu expadrastro favorito? Esa es una muy buena pregunta, güey. Te la voy a responder con mucha seriedad y mucha sinceridad. Ajá. Mi expadrastro favorito. ¿Qué tengo aquí en el pie de izquierda? Primeramente, la neta, ninguno fue expadrastro. Ajá, ¿por qué? Porque ninguno fue muy... ni siquiera... Tan allegado. Sí, güey. Ninguno. O sea, como soy buen pedo contigo, era buen pedo con todos. Entonces, la neta, no era... o sea, no veías a quién me caía mejor porque, pues, era amable, güey. Y era buen niño. Nunca hice el rinche con la mamá ni nada. Ajá. Pero hay güeyes que son más buen pedo y güeyes que son más culeros. ¿Quién fue mi expadrastro favorito? Chale, güey. Pues, no tengo ni idea. La neta, o sea, creo que ninguno... Pero, ¿quién te caga más? Bueno, ay, güey. Así está, no es fácil. Este, pues, servía mucha polémica. No me caga, pero me servía mucha polémica cuando me dejó un Vidal, ¿no? Ajá. Y la neta, como que dije, ay, qué hueva. O sea, este... Creo que de parte de los dos... Los dos eran... O sea, pues, mi mamá y Juan son muy... Este, pues, sí, como ardientes, ¿no? Intensos. Intensos. Ajá. Y, pues, sí, como, qué hueva, güey. Yo no hubiera... yo no hubiera vivido eso. Mi mamá, pues, es... o sea, se enamora. Mi mamá sí es súper pasional y así. Pero, pues, yo... O sea, es mi menos favorito porque, pues, ni lo conocen. Ajá. Ni conviví con él. Es que está cabrón. O sea, desde que dejó de andar conmigo... ¿Cómo? Dejó de andar conmigo tu mamá. Desde ese momento, pues, ya para que encuentre a alguien igual de cabrón, o sea, que por lo menos que tenga el mismo nivel de fama, está cabrón. No lo va a encontrar. Yo siempre le he dicho a mamá. Y parece todas unas pinches rémoras las que se le acercan, ¿sí o no? Güey, pues, es que... Si parecen. ¿Qué puedo decir? Yo... Yo creo que... Que mamá necesita un hombre que sea súper tranquilo, aunque parezca una locura. Súper tranquilo. Y súper estable emocionalmente. Ya, ya. Voy a regresar, güey. Ya, déjate de estarme tirando. Indiretas. Te extrañamos en la casa, Scorpio. ¿Qué cara tiene tu jefa para regañarte de algo? O sea, no me imagino en qué momento tú tuviste que haber hecho algo para que nunca te la hicieran de pedo. ¿Qué fue eso que hiciste de chamaco que te metiste en un pedo? No, no me imagino. Pues, no te creas, soy perro, ¿eh? O sea... Pero, güey, ¿para que te regañen, Nierka? Comparado. Pues, es que... ¿Con qué jeta? Espero que le hayas contestado, culero, por lo menos. No, al contrario. ¿Y tú qué, mamá? Una vez... ¡Me brincaste en mi brother! ¿Sabes qué? Mi mamá no me regaña, ¿no? De hecho, justo dijiste algo con mucha razón. Nunca me he regañado. Siempre agarra, me sienta... Es de las mamás. Ya lo he dicho. ¡Te meto un putazo! Me revienta los... Y ya. No, como que es la mamá que te hace decepcionarte. Ah. Como que el juego mental esto... A vergüenzarte. Como que en vez de regañarte, te dice como de que... Pues, no estoy enojada, pero solamente me decepcionó. O sea, yo creí que eras más que lo que hiciste. Que no eras tan pendejo. Exacto. ¿Cuál fue el pedo más grande en el que te metiste? En el que me he metido... Este... Yo creo que este... Cuando salga de la entrevista. Cuando salga de la entrevista. ¿Tú andarías con Emilio Osorio o no? No. No, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no andarías con Emilio Osorio? Sí o no. ¿Qué tiene de mal Emilio? Estaría chido. ¡André! Este güey no se puso tan contento. El pedo más grande fue justo cuando me fui a vivir con papá. Porque ya las reglas cambian, güey. Entonces, cuando venía mi mamá acá a México, antes pues vivía con ella. ¿Eso fue porque tu mamá se fue de la Ciudad de México? Se fue a Mérida a vivir. Ajá. Entonces, este... Se fue a Mérida. A Mérida. A Mérida. Entonces, este... Yo me quedé con mi padre. Y pues ya las reglas cambiaban. Entonces, cuando ella venía a México y yo iba a convivir con ella o con mis hermanos, me iba temprano, güey. Pero pues porque son las reglas de mi jefe. O sea, las reglas de mi jefe... No por... O sea, no porque las reglas de mi jefe sean de que no quiero que vas a tu mamá. Al contrario. Iba desde la mañana a verla. Estaba con ella. Pero en la noche, pues cuando ya la fiesta se ponía de que se quedaban ellos hasta la una de la mañana. O sea, mi papá es una persona que siempre ha vivido solo y que ahora es que estoy viviendo yo con él. Él se está acostumbrando a mí y yo a él. Entonces, él me decía, la calle a las 11, a las 12, pues ya no es tan generosa. Ajá. Entonces, yo para que no se preocupe... Te regresas. Sí, pues güey, para que no se preocupe mi jefe. Pues yo que necesito que se esté preocupando. Y pues ya regresaba antes de las... O sea, tu mamá te regañaba porque te ibas temprano a dormir. Pues no me regañaba, pero sí le molestaba, güey. O sea, me decía como de que güey... ¿Qué? ¿Por qué te vas? Apenas son las 5 de la mañana. Pinche mamón. ¿Y qué estás? ¿Por qué traes ropa, Emilio? No mames. No mames. ¿Y te enteraste en qué momento o no te enteraste hasta que te saliste que de ser la consentida tu jefa para estar ahí de los padelistas, de repente dicen que la vetaron? Creo que sí fue un desmadre eso, ¿no? Pero te enteraste... O sea, sí me enteré. No, adentro no, no sabía, no tenía ni idea. O sea, saliendo dijiste, ¿qué pedo? Puto que venía mi mamá de visita. Todos éramos amigos. Todo estaba chido, güey. De repente dejó de venir y dijiste, no mames, mi mamá no me quedó. Quieto, güey. Güey, pues no me valió madre, pero son acciones que ella ha tomado y que son sus decisiones y no me voy a meter, güey. Ella lo ha hecho desde el amor hacia mí, la neta. Sí, pero ¿cuál fue el enojo? ¿Tú te lo sabes bien? Porque yo nada más he escuchado, no me he clavado tanto, pero he escuchado nada más, Betana Nyurka, que Nyurka es la peor enemiga de Emilio Soño. No, güey, yo creo que en algún punto, no creo, lo sé, pues he platicado con ella. La neta es que mi mamá me defiende a capa y espada, o sea, ella no se, obviamente no se va a dejar, si no se deja a ella, a sus hijos menos, güey. Se pone más cabrona, ¿no? Más leona. Y entonces se puso muy leona, y en algún punto yo creo que a la producción o al programa no le gustó mucho, o sea, cosas que dijo y no estaban de acuerdo. Entonces al momento en el que no están de acuerdo, pues ni pedo, güey, pues hay problemas. Porque no es lo mismo agarrarse a chingadasos con los panelistas que darle en la mousera al programa. Exactamente, porque seguramente se dio cuenta de esas cosas que tú dices que adentro sentían, ¿no? Que adentro nosotros sentíamos, percibíamos, y pues la gente en algún momento ahorita que salí, pues hay mucha gente que también dice lo mismo, que no sabemos si es verdad o no, pues porque no podemos, o sea, güey, pues yo no puedo decir que sí o no. Sí. Pero la neta, pues ella tomó su decisión y ella fue frontal con la situación y pues a la producción no le gustó, yo creo, y por eso pasó. Y entonces va a explotar esto. Oye, ¿y cómo te llamas con tus carnales? De huevos, la neta. ¿Sí? Sí, Kiko y Romina son el amor de mi vida, güey. Mi hermana Miriam, que ya tiene, bueno, que tiene hijos. Fíjate, mi hermana Miriam tiene 40 y cacho, güey. O sea, tengo yo sobrino. Una chamaca. Tengo yo sobrino, güey. Ajá. Hija de tu madre. Miriam es la más pesada. Es la más pesada, ¿eh, Miriam? Porque el Alex Martín tiene 42, cabrón. Ah, huevo. Se ve de 30, de 25, pero. Pero Alex, se me cae también, güey. Tú me caíste mejor, ¿eh? A huevo. Y entonces, y tiene, este, ¿está casada tu hermana? Este sí, tiene novio, tiene novio. Tiene su novio, pues oye. Yo le quito ese defecto, neta. Tiene su novio, pero. ¿Estás sabroso? Con mi hermano, pues todos mis hermanos son chulos, guapos, perfectos, perro. A huevo. Todos. A la chapa, como diría el poncho de agencia, pero. ¿Y qué te iba a decir? Y tengo mi hermana que es de Monterrey, Sabrina. Y en paz descanse, Juan, que se nos fue hace unos, hace unos 8 o 7 años. ¿Cuándo sacas nuevas rolas? ¿Cuándo? Pues mira, básicamente, septiembre va a estar repleto de fechas, de rolas, güey. ¿Ya empezaste a sacar conciertos en dos partes? ¿Vas a hacer gira? Vayan a checar mis redes sociales, ahí están todas las fechas. Voy a estar sacando sencillos, güey, solamente, y abierto solamente a las colaboraciones. Y para cuando hayas sacado esto, pues ojalá haya llegado alguna muy buena colaboración, amigo, y estemos disfrutando. ¿No tienes ninguna en pláticas ahorita? Sí, pero justo pues no las voy a salar. ¿Por qué no? ¿Qué tiene? Pues mira, te voy a decir con quién me gustaría colaborar, ¿va? Te voy a dar tres. Sí. Sebastián Yatra, otro rifado, y la neta Ángel Aguilar. Pero con la voz que tiene ella, yo creo que ya no... Y este, vas a sacar, obviamente, los conciertos con tus rolas antiguas. Y voy a hacer covers... Nuevas. Mira, la realidad es que la música es un negocio, tú lo sabes. Entonces, en mis presentaciones voy a implementar covers, para que vaya todo tipo de público y conozcan al menos algunas canciones de las que cante. Y también voy a meter mis rolas. Y el primer sencillo que voy a sacar, te lo voy a ir en exclusiva, se llama Sí o Sí. Sí o Sí sale esa. Sí o Sí sale esa, sí o sí así se llama. Es una balada romántica, güey. Voy a empezar con eso, pues, para afianzar esto de la voz. Ajá. Y ya, este, después, pues, ya vienen más, un género, pues, más movidón, este, más latinos y más, más popperos. Lambada, ¿no? Pues sí. Oye, ¿desde cuándo tienes novia? Este, pues, la verdad, la verdad, llevamos tres años de que vamos y regresamos. Pero, este, pues, estamos ahorita en un momento... Tóxicos, ¿no? Básicamente. Pues somos jóvenes, pero estamos ahorita en un momento bien bonito, güey. Ay, sí, pues sí, porque no se han visto, güey. Pues está en Perú. Así hasta yo, así hasta yo duro. ¿Nunca se te paró viendo a Wendy? No, mami. O sea, tío... ¡Ay, exclusiva! ¡Odia a Wendy! O sea, es muy guapo. La neta es una, o sea, tú la conoces, es una morra. No tiene, tiene, te lo juro, es más femenina que mis tres hermanas juntas. Mis dos, cabrón, que tres. Mis dos hermanas juntas. Estás sacando otra. Chicón, cabrón, que te haya ido bien. Yo, la neta, pensé, inclusive, que pudiste haber llegado más adelante. Yo decía, este debería haber sido como de los, por lo menos, tres primeros. Yo me lo imaginaba. Muchas gracias, amigo. Pero, pues, este, al final creo que, güey, todo pasa por algo. Salí el viernes. La verdad es que los números, este, hablan por sí solos y estamos muy agradecidos nosotros de todo lo que pasó. Sí, güey. Estamos muy agradecidos por lo que pasó. Yo estoy muy agradecido, güey. Como te dije, estoy capitalizándolo, güey. Este, agradezco, la neta, por la invitación, güey. Veo, o sea, soy fan de ti, güey. La neta, veo tus programas, veo, güey. Ya sé, nadie me diga, estoy cabrón. Y la neta, estar acá contigo, güey, es una meta que a algunas personas les puede parecer no tan cabrona, pero a mí me parece muy chingona. ¿Sí o no? Es lo mejor que le ha pasado. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? ¿Lo mejor que le ha pasado es estar en el escorpión al volante este, güey, sí o no? Es que sí. Ah, claro. ¿Team infierno, Team Cielo? Eso. No, 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 güey. No, Team Infierno. Pensé que te ibas a matar a este güey. Puro pinche Team Infierno, la verga. Pinche estorbo de cagada. La verdad es que te teníamos que tener aquí, Emilio. Gracias, güey. Te portaste a toda madre. Conocimos, como tú dices, ibas a eso, a exponerte. Y, bueno, podría haber salido muy mal, como le ha pasado en muchos realities a mucha gente. Pudo haber sido una cagada. Exacto. Y me hubiera terminado mi carrera. Pero nos caíste hasta bien, hasta eso. Hasta eso. Ah, gracias, carnal. La neta, gracias. Agradecido con la gente y, pues, también agradecido con todo lo que está pasando y teniendo los pies. No en la tierra, perro. En el infierno. No en el infierno, güey, abajo, abajo. Entonces, pues, gracias. Al contrario, bien orgulloso, bien chido. A ver qué me dicen mis jefes de estar viniendo acá. No saben. Se van a enterar cuando salga. Tu papá se va a poner celoso, como siempre. Siempre me ha tenido envidia. Nos vamos. Y ahí están las pinches redes sociales del pinche Emilio, para que lo sigan y para que no se pierdan todo lo que viene de este cabrón. Ya no me digan, Emilio, ya díganme el halcón, pues ya. Ya lo registré, güey. Así se va a llamar ya mi próximo disco y todo. Ah, qué chingón, güey. Puro halcón, perro, puro halcón. Exacto. No, mames. Sí, ya está el hizo el sonido. Nos seguimos con el grito de guerra. Una, dos, tres. Peluche en el estuche. Me falta. Peluche. 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 Peluche.